En este video podrás descubrir los aspectos más relevantes sobre las fuentes en derecho mercantil. Es decir, conocerás las costumbres, las leyes y la jurisprudencia que se debe tener en cuenta a la hora de aplicar esta rama del derecho que regula las actividades comerciales. Si estás en un computador, este video incluye opciones de interactividad. En cualquier momento del video puedes regresar a este índice interactivo haciendo clic en el botón de la parte derecha. Puedes dejar que el video siga su curso como un video convencional o dispones de 10 segundos para hacer clic sobre el capítulo que quieras ver. Matilde celebró un contrato verbal de arrendamiento de un local comercial con su amigo. En este caso no se pactó el momento en el que Laura le pagaría los cánones de arrendamiento a Matilde. Sin embargo, siguiendo la costumbre mercantil de pagar el arrendamiento por mensualidades durante los primeros cinco días de cada mes, Laura ha ido pagando así. De esta manera, se sigue lo estipulado en el artículo tercero del Código de Comercio que establece que por regla general, costumbres mercantiles como la que vimos anteriormente tendrán la misma autoridad que la ley comercial. Costumbres internacionales plenamente aceptadas en el comercio mundial también se aplicarán conforme a lo establecido en el artículo 9 del Código de Comercio. La doctrina ha establecido que la costumbre mercantil tiene tres funciones principales. Una función interpretativa, ya que la costumbre sirve para interpretar los actos y convenios mercantiles. Una función integradora, al completar la norma y convertirse en parte integrante de ella. Y finalmente una función normativa, ya que la costumbre sirve para colmar los vacíos de la ley. Con la Carta Magna de 1991 se constitucionalizó el derecho, es decir, que se deben tener en cuenta las disposiciones constitucionales antes que las legales. Atendiendo al artículo 4º de la Constitución, si un juez o árbitro va a realizar una interpretación jurídica sobre un asunto mercantil, primero debe atender y revisar las normas constitucionales antes que la ley comercial. La normativa comercial ha sufrido un cambio sustancial, pues con la nueva Constitución tiene como eje central a la persona humana. Puede descargar la Constitución de Colombia de 1991 haciendo clic en este botón. Ismael, quien es un funcionario público de la rama judicial, decidió adquirir un carro a título oneroso en una subasta pública. Pretende venderlo a Pedro Ismael, al ejecutar este hecho, piensa que está realizando un acto mercantil. Sin embargo, en este caso, él se encuentra inhabilitado para ejercer el comercio. Esto es debido a lo establecido en el Código de Comercio en su artículo 14, numeral segundo, que es una norma interpretativa de derecho mercantil. La ley mercantil es la primera fuente de carácter formal a la que se debe acudir para interpretar el derecho comercial y está destinada a regir los asuntos del comercio y los comerciantes. Esto se encuentra plasmado en el artículo primero del Código de Comercio. Distinguimos las siguientes tipos de normas. Normas interpretativas Estas son normas que no pueden derogarse por acuerdos privados, es decir, que no se pueden cambiar por voluntad de las partes. Normas facultativas Son aquellas que permiten o facultan a las personas para hacer una o varias conductas. Normas dispositivas por vía principal Son las que tratan sobre asuntos no relacionados directamente con el comerciante o tienen como objeto definir, reclamentar y organizar la materia comercial. Normas dispositivas por vía supletoria Son las que están destinadas a llenar los vacíos en las estipulaciones de las partes. Normas prohibitivas Estas prohíben o impiden expresamente determinadas conductas. Dos particulares pueden llegar a un acuerdo verbal de arriendo de un local comercial, como vimos en el capítulo de la costumbre mercantil. La costumbre mercantil indica que los días de pago son los cinco primeros de cada mes, pero las partes pueden estipular otras fechas, siempre y cuando su acuerdo no contravenga la ley comercial. Esta fuente se encuentra plasmada en el artículo cuarto del Código de Comercio, el cual establece que Las estipulaciones de los contratos válidamente celebrados preferirán a las normas legales supletivas y a las costumbres mercantiles. Esta libertad tiene mucha relación con el principio de buena fe. El hecho de que lo estipulado por las partes se constituya en la ley es en el fondo una clara manifestación de la filosofía que inspira el postulado de la buena fe. L combustible mercantil indica que espira el postulado a scary Cuando se pide un préstamo a un banco a cambio de su devolución más unos intereses, se lleva a cabo un contrato de mutuo acuerdo. Este tipo de contratos no están definidos en la ley de comercio, pero sí pueden regirse por lo definido en el Código Civil apelando a la analogía mercantil. La analogía mercantil está contenida en el artículo primero del Código de Comercio, en el que se establece que ante vacíos o lagunas que no puedan llenarse con la Constitución, la ley o la costumbre mercantil es posible recurrir a la analogía mercantil. La analogía es de dos clases. Analogía legis, se aplica a los vacíos de la ley, recurriendo a las soluciones de casos semejantes. Analogía iuris, hace referencia a la aplicación de una regla general que se utilizó en determinados casos y se considera que debe aplicarse en otros casos semejantes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.